Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Te firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todos los manuscritos Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Que por tiempo intentándolo No me estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabes que esa beba está buscando de mi pam, pam Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Garachico Hasta que las horas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo A lo canario, pasito Suave suave suavecito Deja de despegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Pasito, pasito Suave 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 Deja de despegando poquito Por que te acuerdes a provocar tus gritos Despacito, chico, olvides tu apellido Despacito Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Juro me quedo esperando tu puerta Vivo pasando las noches en vela Sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huiendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia Hey, a su salud bebiendo Mientras me quedé de aliento Solo te estoy pidiendo Romper este silencio Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con esos cuentos mami Desde el principio siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron cual era el problema Me gustaré rodando por la masaena Ahora me tocó Agafiar el sistema Andar con altas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado Dó pa' ti ya no hay Você partiu meu corazón Ai, mi corazón No, no Mas meu amor no hay problema No, no No, no Agora o passionario Da un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo Nem dinero Que dirá guardar Oh Você vacío No primero Nosso caso Acabó No primero No, no No, no Uo No, no No, no No, no No, no No, no No, no mi corazón, mas mi amor no hay problema, no, ahora va a sobrar un cambio que, un pedacito a cada nena, solo un pedacito me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema, no, ahora puedo arreglar, un pedacito a cada nena, solo un pedacito, ahora que digo goodbye, mucho pecado, antes ya no hay. After all this hurt and pain that you done put me through, don't understand how you can just play me out the blue, and best believe that I got something here for you, sorry I gotta do this to you, I don't wanna be your lover, just tell me if you have a number, cause I ain't gonna waste my time, I treat you right but I won't wait much longer, and you don't wanna make your mind up, but baby I'm sorry your time's up, all these games I'm just mixing my mind up, and you got me high struck, but baby I'm all done, man it hurts so bad, 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 why does it hurt so 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 bad, yeah, all these girls are swaying you, they just wanna be a fool, but they don't do what I do, and all these days I'm missing you, you just play me like a fool, when you know I want you, but boy I ain't stupid, I know what you're doing, you're playing a game that you're just enough losing, cause I know my worth, I know what I deserve, and for sure it ain't you, I'm a beautiful girl, you better give me the world, I know what I bring to the table, and baby if you ain't able to fulfill my needs, be gone as you, please don't go on your knees, begging for me, cause the answer is no, leaving a flash like one, two, three, I don't wanna be your lover, just tell me if you have another, cause I ain't gonna waste my time, I treat you right, but I won't wait much longer, and you don't wanna make your mind up, but baby I'm sorry your time's up, all these games I'm just mixing my mind up, and you've got me heartstruck, but baby I'm all done, man it hurts so bad, 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 why it hurts so 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 bad, it hurts so bad, it hurts so bad, it's JB, you know me, in that 508, yeah that Snoopy, J-A-Y-B, B&M Music, L-S-E-M Music Studio 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 Cómo me lo haces, cómo tú me besas Pero ya, ya, ni si tú te arriesgas No te quedes en tu lado Conmigo tú te quedas, no vas pa' ningún lado Tú ahora quieres y dejan de que te giras Conmigo tú desayunas y te valores Tú vas a dormir conmigo, bebé Conmigo tú vas a amanecer Vas a dormir conmigo, bebé Conmigo tú vas a amanecer Vas a dormir conmigo, bebé Y me besas, tú me besas Siempre que yo me va a despertar Eres tú que me llega mi cabeza Tome con tu cara también, baby, también Tome con tu cara también, baby, también Tome con tu cara también, baby, también Tengo muchos días prendiendo tus pies Te necesito regresar ya Yo no sé que es mío que tú me asegures Que a mi mundo no me sigas Nadie sabe lo que tenemos Y nadie se tiene que entregar Con la marmita, piérdate de mí Te necesito quédate más Tome conmigo tú calor Tome conmigo tú amor Tome conmigo tú calor Tome conmigo tú amor Siento sincero dejando el orgullo detrás Hoy quiero que te quede a dormir Me sobra la cara y no me conformo Aunque lo hagamos y te vayas como el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un hombre y no me arrepiento Pero solo te tengo por el momento ¿Acaso que yo me pido de todo? Dime a besas, tú me besas Siempre que yo me paso del trato Eres tú que me mueve a mi cabeza Dime que tú quieras Dame, 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 dame Dime que tú quieras, dame, 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 dame Dime, dame, 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 dame Dime, dame, 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 dame Ella casi ni sale La atracción o el amor Tiene par de mitades Pero no quiere relación Donde va sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero yo amo zumbiga Que se olvide que está su canción Y baila, baila, baila Vuelve música pa' que tú no pares Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Vuelve música pa' que tú no pares Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Me gusta cómo te ves Moviéndote así Lejando la timidez Me gusta demasiado que me tienes deseándote Toda la noche imaginándote Por el cuello besándote Y por la mano agarrándote Y conmigo tú te pones Hacer algo más Hacer que no puedas olvidar Conmigo hacer sentir Lo que no has sentido con alguien más Oye tú me tienes ojo Cuando te veo en la calle yo me desenfoco Si tú me dejas solito yo me quedo roto Y te ruego que vuelvas por favor Oye tú me tienes ojo Cuando te veo en la calle yo me desenfoco Si tú me dejas solito yo me quedo roto Y te ruego que vuelvas por favor Así que Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe No, 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 no Si mi voz se ya sabe quién soy Y nadie más cantando desde el corazón Otra canción, otra canción Sigue no bailando que la música no pare Baila, baila, baila Yo, yo, una Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Ella casi ni sale La traición o el amor Tiene par de mitades Pero no quiere relación Donde va sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga Que se olvide que está su canción Y baila, baila, baila Y baila, baila, baila Agradecimiento Cuanto abrazo sin café, apenas me desperté Y al mirar te recordé, que ya todo lo encontré Tu mano, tu mano, tu de todo Estapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabullo A mí me gusta, lento y contento Cala, tal bien el sol Lento y contento Cala, tal bien el sol Bien fría, pa' bajar la sequía Jodemos mal y unos tracos de sangría Pa' que te suelte, ponga poquito Porque pa' vacilarlo hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, dale un show de coquito Y como dice Ponsi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, ponga poquito Porque pa' vacilarlo hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabullo Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabullo Me gusta ser lento y contento Lento y contento, para' al viento Lento y contento, para' al viento Cacarmo mi vida con calma que nada hace falta Citemos puntitos andando Can más me ido con calma que nada hace falta Te sientas muy juntitos bailando. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viviendo tu cintura, tú le conqueteas, tú eres un cabullo. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viviendo tu cintura, tú le conqueteas, lo que viste a duro y me guste. Shadow Towers, como el Norinco, off of the paradise. Yo me vengo y me pregunto, ¿por qué he visto caro? Tú no ves que yo soy caro, tan lejos te notas que mi flow es caro, que con nadie me comparo. Yo le llego y normal, eh, me miran raro, pero a nada yo le paro. Yo sé cuánto valgo, yo sé que soy caro, yo pa' ti soy caro. Antes mami decía, está tú caro, esos tiempos se acabaron. Yo soy como Durán, yo la cojo y va pa'l lado, como si fuera un disparo. Yo la arreglando, la rompo y la reparo, eh, yo sé que ese culo es caro. Lo mismo, bebo, 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 bebo. Yo soy como un día, ya te tengo ganas porque no contestas. Série, no quiero hablar con usted, eh, no tengo la salsa cuando en el paré. Por eso cuando dejo la máquina en el paré, me ven y me preguntan. ¿Por qué he visto caro? Eh, tú no ves que yo soy caro. Tal vez se nota que mi flow es caro, eh, que con nadie me comparo. Yo le llego y me armaste, que me miran raro, eh. Que me dan nada, yo le paro. No sé cuánto valgo, de que no estoy caro, eh. Que es pa' ti soy caro. ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente estoy feliz. ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz. Yo solamente soy feliz. Yo solamente soy feliz. Yo solamente soy feliz. Yo solamente. Yo solamente soy feliz. Y soy feliz un poco más salido, pero, eh, Ahora veo todo caro, con dinero, sin dinero Y todo es caro, eh, y con nadie me comparo Yo le llevo inormal, eh, me milagro, eh Pero a nada yo le paro, no te cuento barco Yo que no estoy caro, eh, siempre a ti soy caro, eh No te cuento barco Yo paso todo el día pensando en ti Es que tu recuerdo no me deja vivir Y cuando cae la noche suena el celo Y como de costumbre lo contesto Aunque tú y yo muy bien sabemos que lo que estamos haciendo es incorrecto Pero tú estás grande, estás más dura Pesan los años que ponen más dura Baby, tú no te curas, eh, nunca me tortura Yeah, tú estás grande y estás más dura Pesan los años que ponen más dura Baby, tú no te curas, eh, nunca me tortura Yeah Esta gente me pregunto que soy media maniática Me televella como que sos una máquina El pelo rollo que aguanta cualquier diluvio que hacía Eso no es tinte de farmacia Trabaja porque ella duela cuenta en caja Y eso que tú tienes, mami, huele a la boca de caja Se romilla un novio Bueno, ya es obvio que desde que mi amigo se le derritió por los rostios La vida de escuadra Ella no bebe más grande Ella le gusta el rosé De la merced escuadra La chamaquita no quiere ahorita Ella me pide ahora Pero aunque es señorita, esta chamaquita no se limite Ella se crece ni ahora Y comienza en la dequita Pero tú estás grande y estás más dura Pesan los años que ponen más dura Baby, tú no te curas Yeah, mira, me tortura Yeah Pero tú estás grande y estás más dura Pesan los años que ponen más dura Baby, tú no te curas Yeah, mira, me tortura Yeah, yeah, yeah La baby le mete al cucho Pero en que eres guaxi Conmigo se viene Cuando tú te vas Salto a venir Yo tengo el pastas Y se lo voy a meter dentro de la jica Yo sé que una bota va bastante loca Tengo el pinto redonda La pinta junto con la conga natural Y la pinta con cabalita A veces la palita Pero casi siempre puse pa' lima Yo no me voy a borrar tu papi Mora vez Yo sí que lo tuyo Pero tú nunca me creas Tengo un puerto a un chile Y me cago en gas I'm on it, baby Pero tú estás grande y estás más dura Te pasan los años y te ponen más dura Baby, cómo te curas Mira, mientras me tortura Ja, 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 ja Pero tú estás grande y te abusar Son los años y te ponen más dura Y cómo te curas Mira, porque me tortura Bunny, ba, 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 ba Bunny, ba, ba, ba Ay, baby Fer Palacio Remis Perdóname, no sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que yo no soy amigo Pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarte Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Seré culpable aquí, somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo para nuestro encuentro La relación iba con ti y tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento Y a recuperar este sentimiento Pero no un día pude, no me detuve Le pedí a mí para que me ayude Tú con tu mala actitud Y otra me hace solicitud Ella hizo lo que no existe No la culpa es ella más Si por tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Seré culpable aquí, somos los dos Pero ella no A nadie quiero culpar No estoy en condiciones de exclamar Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquiste Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba Se aprovechó cuando no estabas Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentar Lo siento por apenas contar No quería lastimar Yo sé cómo pasó Yo sé Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Seré culpable aquí, somos los dos Pero ella no Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Seré culpable aquí, somos los dos Pero ella no Michael DJ Hay una tormenta Que no se nota desde afuera Sé que por dentro Estás sin guerra Aunque en las fotos No se vean Si hay una manera De apagar todos tus miedos Voy a buscarla Aunque me duela Borrando la tristeza Que le pasará a tu espejo Que no ve lo que yo veo Para qué quieres cambiar Si eres todo lo que quiero Hay que le pasar a tu espejo Que no ve lo que yo veo Para qué quieres cambiar Yo quiero ser como tú Lo que haces brillar de las espejas Con esa risa que a ti te da bien Pero es tan perfecta Que quiero quedarme con ella Y ser como tú No, 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 no Hay una tormenta que no se nota desde fuera Sé que por dentro estás en guerra Aunque en las fotos no se vean Si hay una manera de apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela Borrando la tristeza ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Te haces brillar las especies Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta que quiero quedarme Y ser como tú ¡Gracias! 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 Ya yo me cansé No quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el jebo tuyo Me mata el orgullo Que pena que él no te sabe amar Estala y sepa él Cuando la escuche Quiero estar allí para ver Cuando se entere Y sepa que soy dueño de usted Tal vez suena un poco malo Lo sé Y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Yeah, yeah, yeah Sabe que soy tuyo Y tú te sientes mía No te hagas que tú misma A mí me lo decías Dentro del carro Cuando yo te lo hacía No sé por qué sigues Con tu novio todavía Sabiendo que es un canalla Que no te mereces y pa' colmo te falla Vamos pa' Miami Tú y yo solo en la playa Quédate conmigo Por favor no te vayas Y yo sé Que conmigo estás mejor Todo Gucci o Christian Dior Te llevo chocolate una flor Baby yo te hago el sexo y el amor Y yo sé Que conmigo estás mejor Todo Gucci o Christian Dior Te llevo chocolate una flor Baby yo te hago el sexo y el Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Algo te quiero decir Sé que no quieres con él Como tú vives así mujer Conmigo te sientes feliz Aquí no te falta nada Solo yo si te quiero pa' mí Él ya no sabe cómo tratarte Ya no hay caricia Solo engañarte Vente conmigo Yo quiero amarte Ya me cansé De yo ser tu amante Hoy por la noche te buscaré Póngase cómoda Vamos aparte Ven donde nadie vaya a molestarte Llámame y déjate ese cobar Que bien se ve Me trae loco su figura Ese travesito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Sé que bien se ve Me hipnotiza su cintura Cuando baila hasta los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo Me acercaré Yo solo la miré Me gustó Me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica latina Está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba Donde está la soltera Y la que no también Sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré Me gustó Me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma Y dame, pues dame de eso que tiene ahí Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale A quien tú quieras Y ya te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no y otro que sí Yo soy masoquista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero en que no Duele puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo soy de ti libre Como tú me tientas cuando tú te mueves Ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabe manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo el que manda Que no paremos la estés a mala propaganda Para que te digo nada Te come en el oído No vayas a enderezar Lo que no sea tú sí Hey, como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime qué hay pa' mí, bebé Pregúntale A quien tú quieras Vida, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Hey Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero un bien Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo soy la que mi reza Eh, 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 de nadie Eh, 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 de nadie Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Solo por curiosidad Te tengo que preguntar ¿Me lo deja o te lo vas a llevar? No ves que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Oh no Perdona pero tengo mis motivos Oh no, no En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Yo no lo di, yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Ya llevo varios meses Dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche Otras dos veces parece Que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses No llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamoras No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamoras Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Y no lo quieres devolver Todo me lo gasto, no ahorro Machica, machica, machica Turbo nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Machica, 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 machica Caliente está en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como tú que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan Machica, que tú eres mi chica Representa tu bandera Mi música es nueva era A mí me dan play donde sea Machuca, que estás, que te quemas Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Machica, 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 machica Chica, machica, machica, machica Dale lento el golpe avisa Vino con nos el Juleza Vengo con la buena vibra Con J Balvin y con Anita Machica, machica, machica Juego en la máquina, tamo en vivo mami y ya tu sa, que boda le va mamá Mágica, 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 mágica Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos tardo Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Que pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma Si que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui culpable y por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba Solo desnudar a quien me gustaba Hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Aquellos días que bien los recuerdo Tú ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y platicaba con otras cuando no estaba De eso me arrepiento hoy Soy un idiota, mi papel fue lastimarte Me voy, me arrepiento hoy Porque cuando volví al muelle era muy tarde Y hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti esperan Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Que sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Que sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si, there's nobody in here that comes close to you, no My hands are on your waist, your lips don't wanna taste Come, muevete, muevete, muevete Our body's on fire, people of desire If you feel what I feel, throw your hands up higher And to all the ladies all around the world, go ahead and Muevete, muevete, muevete It's starting when I look in her eyes I got close and I'm like, bailemos, hey La noche está para un regueto lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo mi heredé, me gustó, me pegué la mente, bailemos So now we dance in un regueto lento Just get a little closer, baby, let go Muevete, muevete, yeah, yeah Báilalo, báilalo So now we dance in un regueto lento Get a little closer, slow the tempo Muevete, muevete, yeah, yeah Drop it low, drop it low So now we dance in un regueto lento Just get a little closer, baby, let's go Me delata la mirada Hacerme el tonto para qué Si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder Que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor Que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso imaginándote Imaginando que Contigo me casé Oye Y por siempre te amé Love you, girl Amas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso imaginándote Imaginando que Contigo me casé Oye Y por siempre te amé Love you, girl Imagínate que Tú conoces Lo que desconoces Yo me convierto en lobo Después de las doce Si no tuviera mi loba Pa' que me descose Me voy con la manada Pa' que me destroce Porque en la calle Hay mucha compé Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer Aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Chica Nunca yo me atreveré A dejarte sola Chiqui, 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 chica Nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La gatica No me controla Estás dudando Yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que le dé My love, que le dé My love, que le dé Andas en mi cabeza, nena Todas horas No sé cómo explicarte Cuando no me da vueltas Tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso Imaginándote Imaginando que Contigo me casé Oye Y por siempre te amé Love you, girl Andas en mi cabeza, nena Todas horas Cada segundo Cada minuto Y no me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada minuto Porque me la paso Imaginándote Imaginando que Contigo me casé Oye Y por siempre te amé Si tú te vas Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Para que goce Para que goce Y vacile tuve Romántico A los canarios Mamá ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué pasó? Love you, girl Andas en mi cabeza, nena Todas horas ¿Qué pasó, muchacho? El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Oye Esto Todo funciona Porque me la paso Imaginando que Atentamente Contigo me casé El dúo del momento Por siempre te amé Love you, girl Andas en mi cabeza, nena Todas horas Cada segundo Cada minuto El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada minuto Porque me la paso Imaginándote Imaginando que Contigo me casé Oye Y por siempre te amé Ella ya no piensa en él Él lo convirtió en alguien que ya no es No le basta dar amor y ser fiel Hoy se va a modo Romeo Ella quiere beber Y no Ya no confía en nadie, no Hoy se bebe y pa' la cama El DJ que le ponga el dembow A los canarios, mamá Con calma ya quiere perear Calladita de Baponi Hasta bajo de Don Omar Taqui, taqui ya quiere rumbear Escuchándote boté Pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X DJ Balvin y Nicky Yami ¿Y qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee y Lunar Se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuentos ni nada de eso Y se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuentos ni nada de eso Hoy es noche de sexo Y ella cambió Y está sintiendo el calentón de mi maón Con su maón Bailando mayor que yo Telefono en modo de avión Y el DJ que no se crache No repito una canción Ella quiere que yo la Como te go pa' que te lo goce Baby Ya tú pasaste la página Si le meto a ella Que tú me sigues la máquina Con calma Ella quiere pelear Calladita de Baponi Hasta bajo de Don Omar Taqui, taqui ya quiere rumbear Escuchándote boté Pa' que la trataba mal Y qué fue Hoy se va a bailar Escuchando X De J Balvin y Nicky Yami Y qué fue Ahora está soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee y Lunar Se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuentos ni nada de eso Y se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuentos ni nada de eso A los canarios, mamá Con calma ya quiere pelear Calladita de Baponi Hasta bajo de Don Omar Taqui, taqui ya quiere rumbear Escuchándote boté Pa' que la trataba mal Y qué fue Hoy se va a bailar Escuchando X De J Balvin y Nicky Yami Y qué fue Ahora está soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee y Lunar Ella ya no piensa en él Él lo convirtió en alguien que ya no es No le basta dar amor y ser fiel Hoy se va a modo Romeo Ella quiere beber Te malo re-decir Que no quieres seguir Si intentar no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real Pero al final siempre lo arruinó Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Que se divida Nuestro camino Yo lo consigo De cualquier manera Sin quererlo Siempre un pensamiento Tuyo llega Te amo Y no quiero Vivir en la soledad Mi amor Te pido A gritos Tienes que estar piedad Hacemos una piedad Que mi amor Por ti nunca se me va No sé qué es lo que pasa Que ni se va la soledad Algún día sé que volverás Pero al que ama una beba Nunca vuelve a amar Quiero estar a tu lado Me atiendes desesperado Cuando salgo pa' la calle Todo lo he recordado Es el momento Que te estuve a mi lado Si nacieras otra vez Quisiera verte encontrado Lo consigo De cualquier manera Llega Sin tu pensamiento Lo tuyo llega Te amo Y no quiero Vivir en la soledad Mi amor Mi marito Que me tenga Tienes que ir Ten valor de decir Que no quieres seguir Si intentas no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno Fue genuino Mi amor fue real Pero al final Siempre lo arruino Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Que se divida Nuestro camino Yo lo consigo De cualquier manera Sin quererlo Siempre un pensamiento Tuyo llega Te amo Y no quiero Vivir en la soledad Mi amor Te pido A gritos Que me estés Tan fiela Con su nefiedad Que mi amor Por ti nunca se me va No sé qué es lo que pasa Que ni se va la soledad Algún día Sé que volverá Pero al que ama Una vez Pero nunca vuelve a amar Quiero estar A tu lado A quien me desespera Cuando salgo pa' la calle Todo lo he recordado Es el momento Que te tuve a mi lado Si no hicieras Otra vez Quisiera verte con trago Lo loco Sigo de cualquier Panera O sea Yo siento un pensamiento Pero al final Pero al final Siempre lo arruino No puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Que se divida Nuestro camino Yo loco Tigo me de mí Tigo me de mí Encantado Tigo me de mí Tigo me de mí Tigo me de mí Definitivamente y sin duda Volviendo a marcar otro nivel From Big Shake Subtitulado por Jnkoil 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 Yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tú Que me mandan de nada Deja ya tu wey Yo no necesito un hombre que me aborde Yo compro mis cosas, tú no me controlas Estar contigo yo me voy, me quedo sola Yo no te lavo los trates Te amo tu peso, tu ropa Y lo que me gustaron Entonces te amo, te amo, te amo Lo que te amo, te amo, te amo Pero puse a dar mi amor Siento que después de ser cerrada Entonces no, no, no No, 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 no No, 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 no Tranquila conmigo, que yo te encargo A tu cosa que yo me lavo en el carro Lo sé lo que siempre, no le duerme en el Yo te he buscado una mujer independiente Siempre que hice aquí conmigo Que tu una familia y que la espalda disfruta Si te he buscado tengo un hombre que no joda Eso no existe, te vas a quedar sola Yo no te lavo los trates Yo no te lavo los trates Yo no te lavo tu ropa Yo no te lavo los trates 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 Chico DJ, ¿me oíste? 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 Siempre pienso lo que haces, buscándome la vuelta con el caballo y yo te lo hace Y yo te quedo sola pa' ver, que tú me bajó, que yo se amase Que esto es lo que dicen por ahí, tú sabes que estoy sola, solo pa' que ruedas Y yo se apaga, que ya le caiga, no más que a mí me gusta es como ella me baila Le agarro la cintura y la pongo de cola Pelonas y mi maras entran por tu falda Oye, este pedacito pudo verla, y el orto de ahí no me puso verla Si viene esta mecha de acero, ya todos los meses me pasan las seis, ya Si me quedo, tú la piel abierta, la cuarta noche pon y finca tú Y llega el momento de estar sola, no sé ni yo Quiero dinero sola pa' ver, que mi papi no se amase No crees tú lo que dicen por ahí, tú sabes que estoy sola, solo pa' que ruedas Y yo se apaga, que ya le caiga, no más que a mí me gusta es como ella me baila Le agarro la cintura y la pongo de cola Pelonas y mi maras entran por tu falda Lle agarro la cintura y mi maras entran por tu falda Serespano deме Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Que por tiempo intentándolo No miento tanto y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam, pam Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y hay que esa belleza, un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, favorito Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a ir a una playa en Garachico Hasta que las horas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo A los canarios, papito Suave, 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 suave Santo, si me despegando poquito a poquito Déjame sobrepasar tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Despacito, suave, suave, suave Muchacha, nos vamos pegando Nosotros hay canarias Hasta provocar tus gritos Despacito, si me olvides tu apellido Despacito Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Te has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro me quedo esperando tu puerta Vivo pasando las noches en vela Sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia Hey, a su salud bebiendo Mientras me quede aliento Solo te estoy pidiendo Romper este silencio Yo no te miento Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con esos cuentos mami Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con esos cuentos mami Desde el principio siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron cual era el problema Mi puta derogando por la masaena Ahora me tocó a cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye No tengo miedo de decir adiós Quiero invadir mi corazón Uoh, uoh, uoh Uoh, uoh, uoh Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay Você partió mi corazón Ay mi corazón Mas no mi amor no tem problema No, no Ahora va a sonar en tal que yo quiero Un pedacito a cada mena Solo un pedacito Se yo no guardo nem dinero Quiero ir a guardar Oh, você vacío No primero Nosso caso Acabó Uoh, uoh, uoh Uoh, uoh, uoh No tengo miedo Te decir adiós Quiero invadir mi corazón Uoh, uoh, uoh Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay Você partió mi corazón Ay mi corazón Mas no mi amor no tem problema No, no Ahora va a sonar en tal que yo quiero Un pedacito a cada mena Solo un pedacito Me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo reglar Un pedacito a cada mena Solo un pedacito Uoh, 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 uoh Uoh, uoh, uoh Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay No, no No, no No, no No, no y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Un abrazo sin café, apenas me desperté Y al mirar te recordé, que ya todo lo encontré Tu mano, mi mano, de todo Estapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Lento y contento, cara pa' el viejo Lento y contento, cara pa' el viejo Tiempo fría, pa' bajar la sequía Jodemos mal y unos tragos de sangría Pa' que te suelte, pa' poquitos Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento a tu choc de cotito Y como dice Ponzi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, pa' poquitos Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Andamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás duro Y me gusta el lento y contento, cara pa' el viejo Lento y contento, cara pa' el viejo Calma mi vida, con calma que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás duro Si me腻o, hija Antes de la isla de el canto... Lanzael Puebro Capo Mrsgoi Noriega REC 808 Shadow Towers Como Ignorico A Little Oyster Pass Yo me vengo y me preguntan del que he visto caro, oh, tú no ves que yo soy caro, está lejos de nota, que mi flow es caro, oh, que con nadie me comparo, yo le llego y normal, eh, me miran raro, oh, pero a nada yo le paro, no sé cuánto valgo, yo sé que soy caro, oh, yo a ti soy caro, antes no a mí decía, está tú caro, oh, esos tiempos acabaron, yo soy como Durán, yo la cojo y va pa'l lado, como si fuera un disparo, la arreglando, la rompo y la reparo, oh, yo sé que ese culo es caro, lo mismo bebo moe, eh, que bebo gualo, o sea, me preguntaron, qué carajo te importa a ti, eh, cómo soy yo, eh, qué digo yo, eh, qué hago yo, qué carajo te importa a ti, eh, cómo soy yo, eh, qué digo yo, eh, qué hago yo, qué carajo te importa a ti, vive tu vida, yo vivo la mía, criticar sin dar ejemplo que jodio manía, por con lo cierto y no tomando su panía, aca que no me pulmonía, ya te tengo ganas porque no contesté, sorry, no quiero hablar con usted, eh, yo tengo la salsa también en el baile, por eso cuando dejo la máquina en el baile, me ven y me preguntan, por qué visto caro, eh, tú no ves que yo soy caro, tal vez otra nota, de mi proletario, eh, que con nadie me comparo, yo le llego y no el marte, que miran raro, eh, pero a nada yo le paro, no sé con todo algo, desde que soy caro, eh, que pa' ti soy caro. ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? 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 Y, solamente. Y ser feliz un poco me ha salido caro, eh, ahora veo todo caro, con dinero, sin dinero, y pobre caro, eh, y con nadie me comparo, yo le llego y normal, eh, me miran raro, eh, pero a nada yo le paro, Yo te cuento algo, yo te cuento y paro Siempre a ti estoy claro DJ Down All day 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 All day